Ahora sí, empezamos con esto, minuto a minuto, lo que ocurrió ayer aquí en el canal. Ahora, nosotros estábamos grabando, ¿no? Porque ya van a ver ustedes lo que va a salir en 28 por parte del programa. Entonces, estábamos caminando para irnos a la oficina, y ella estaba adentro en la oficina de Renzo. Y yo venía por el pasillo y escucho, ¡ah! 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 Yo decía, ¿qué tal tigre? Mi productor decía, ¿qué está pasando adentro de esa oficina? Porque claro, la brasilera grita, que no grita como si la estuvieran pegando. Yo me acordaba de esas películas cuando era puber adolescente, y eran unos gritos, ¡ah! ¡Ah! Yo decía, bueno, ¿a quién matan o alguien está teniendo sexo en horario laborable? No sé qué está pasando ahí adentro. Entonces, entro, eso, y veo unos pelos que vuelan, unas pestañas que vuelan, gotas de sangre para todos lados, y era Brasil versus Colombia. Milena había tenido frente a frente a Jenny Alves, y nos va a contar desde un principio, luego ponemos las imágenes, qué fue lo que según ella ocurrió. Adelante, señor director. La sangre llegó al río. Milena, Zárate y Jenny Alves se agarraron brutalmente de las extensiones. Yo no le he reñado, yo no le he hecho nada, yo me he defendido, ella me ha atacado, yo me he defendido, porque yo no soy manca, yo me defiendo. ¿Esto es una reacción ante las acciones que ella siempre ha tomado en todo este momento? Sí, es una reacción, porque ella es muy valiente para decir las cosas en una cámara, pero así como es valiente para decir algo en una cámara, tiene que ser valiente para decírmelo en mi cara, porque a mí me ha tocado ganarme la vida muy duro. Después de salir de nuestro set, la colombiana se cruzaría con la garota mientras declaraba para nuestras cámaras. Cara a cara, face to face, Milena y Jenny comenzaron a decirse de todo. ¿Cómo es la poesía? ¿Por qué te quedas callada? ¿Habla? Utilizando un chico no le da vergüenza. ¿Utilizar a un chico para todo esto? Debería darle vergüenza. Es un muchacho, es un muchacho que se... Mejor, ¿sabe qué? Ni siquiera... Mire, porque cada palabra que me ha dicho, cada palabra que ha salido de su boca... No, no me empuje, que no la estoy tocando. Cada palabra, no me empuje. Cada palabra que ha salido de su boca va a tener que responderme por cada palabra. Cada palabra. Yo jamás... No me empuje. Pero no te acerques. No me empuje, ni siquiera me empuje. ¿Por qué crees que estás en el baño? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué te voy a decir la cosa? Nadie está usando. Yo jamás, yo jamás he declarado que me he acosado con una persona por dinero, como usted sí lo hizo en un programa de televisión. Mira, yo tengo cara. Jamás, jamás, jamás. Yo sí tengo cara, ¿sabe por qué? Porque yo soy una cita. No me cojas, ch... Las extranjeras perderían los papeles y protagonizarían un pleito de quinta, agrediéndose mutuamente. La sangre llegó al río, lamentablemente, Milena. Es que ella tiene que asumir las cosas que dice. Porque yo puedo pararme en una cama y decir, esa es una cualquiera, ese es esto, ese es esto. Pero no, no, y si yo reacciono así es porque yo no lo soy, porque yo he trabajado muy duro, yo he vendido en esta vida hasta piedras, me he ganado la vida hasta vendiendo piedras. No como ella, que ella se sienta en un programa de televisión a decir, yo me acosté con un hombre por dinero, porque eso sí está ahí, no lo digo yo, lo dice por boca de ella misma. Milena estaba fuera de sí. Poco o nada le importaba que Jenny estuviera con el rostro ensangrentado. Aunque la colombiana asegura que ella no le causó esas lesiones. Estás ensangrentada en la cara, ¿tú tienes miedo de que tomes represalios en contra de tu vida? Yo no le he hecho absolutamente nada, yo la cogí del cabello porque ella me agarró del cabello también. ¿Cómo explicas el arañón? Ella se abrió sola, yo no le he hecho nada, ella me empezó empujando, yo estaba quieta. ¿Tú crees que ella se ha autogolpeado para inculparte? No sé, todo el mundo la agarró a ella. Yo a ella lo único que hice fue agarrarla del cabello, como ella me agarró de mí. Es una acción y reacción, porque yo no soy manca. Yo también me defiendo, ella me estaba empujando y yo le dije, habla, sigue hablando lo que estás diciendo. Y ella empezó a atacarme a mí. Señora, ¿cómo se siente, señora, con todo esto? No, yo no quiero hablar. Y aunque las cámaras captaron el primer golpe... ¡Ya, ya, ya! La colombiana asegura que fue Jenny quien comenzó la pelea. Le he dado su oportunidad, que me diga en mi cara, si usted es esto, esto, esto. Yo vine y le pregunté, ¿ahora si habla? Pues lo que estás diciendo, habla. No habló, lo único que hizo fue empujarme, empujarme y claro, si me empuja y luego me agarra el cabello, si me agarra el cabello, yo me tengo que defender. ¿No tienes miedo que te vaya a denunciar a la policía? Igualito, yo también la puedo denunciar, eso es igual, ella me denuncia, yo también la denuncio, como lo he hecho hace mucho tiempo, por estar hablando cosas y difamarme de la manera como lo ha hecho. Porque es muy fácil para ella decir, porque ella no, ella, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ella es mamá, pero mamá no sé de qué. Porque ella no tiene respeto ni por ella ni por su hijo, en cambio yo sí, yo sí tengo respeto por mi hija. Entonces yo no voy a permitir que ella venga y manche mi imagen. Milena no se callaría nada y le recordaría a la garota que se hizo conocida por meterse con el Puma Carranza. Yo me hice conocida, si bien es cierto, porque yo, cuando me hice conocida, yo era la mujer de una persona. Yo no me hice conocida como por ella, que vinieron a pegarle por meterse con hombres casados. Yo no me hice conocida de esa manera. Yo me hice conocida por ser la mujer de un personaje público. Y hasta el día de hoy he seguido siendo conocida por esa razón. Me gané un lugar, sí, pero me lo gané con respeto, no como ella. Para La Colocha, Jenny no tiene moral para hablar mal de ella. Yo no he sido la que he declarado en un programa de televisión que me ha costado por dinero con una persona, porque yo jamás me he costado por dinero con nadie, como ella sí lo ha hecho. Por boca de ella, no lo he dicho yo, lo ha dicho ella. Muy lejos de mostrar arrepentimiento por el bochornoso incidente, Milena asegura que ni por error le pedirá perdón a Jenny Alves. La que tiene que pedir mis culpas es ella. Es acción y reacción. Yo reacciono ante una agresión. Si ella me está agrediendo, yo reacciono. Yo no soy una callejera para ponerme a pelear así como a ella le gusta, pero obviamente si ella me está atacando, yo me defiendo. Lo que acabas de ver en tu pantalla es solo el inicio de lo que ocurrió ayer, porque te vamos a poner en imágenes lo que pasó antes, durante y después de la pelea. ¡Gracias!